ha pedido un punto de información y exponente de esta ley. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señores legisladores. Solamente en relación al punto de información, mencionar que en el caso del proyecto de ley de extinción de dominio presentado por el exfiscal de la Nación, el doctor Carlos Bacamancheno, este proyecto de ley ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa por cuerda separada del proyecto que estamos tratando. Sin embargo, de ello, hemos manifestado la necesidad de que si el CAL así lo resuelve, la Comisión de Justicia, sin ningún problema, evidentemente, lo pondrá a discusión para elaborar el segundo informe para el debate que nos correspondería luego de que este debate sea cerrado. En ese sentido, mencionarle a la Asambleísta Peña, creo que los miembros de la Comisión de Justicia tienen la mejor voluntad, efectivamente, de tratar todos estos temas en forma rigurosa, velando que el marco constitucional, el principio de inocencia, el principio del debido proceso, no sean mermados con proyectos de ley que podrían generar algún tipo de inseguridad jurídica. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias.